Mujeres de 23 sectores del área rural de la Comuna de Santa Bárbara conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, gracias a una iniciativa del Gobierno Comunal, visitando y reuniéndose con ellas en las sedes sociales de las respectivas juntas de vecinos. Este programa contempló una visita a la sede social del sector El Huachi. Las dueñas de casa allí se reunieron y compartieron con las mujeres de Los Alpes, Peña Blanca y Agua Santa, mientras que en lo nieve las anfitrionas estuvieron disfrutando la jornada con las representantes de los sectores de Cerro Negro, El Águila y La Peña. Asimismo lo hicieron las damas de las obras, Mañil Bajo y Valle del Agua. Las localidades que no fueron visitadas en esta ocasión les corresponderá la celebración del Día de la Madre, de acuerdo a la información emanada por la Oficina Comunal de la Mujer, con la finalidad de que cada sector tenga un grado de participación de estas iniciativas municipales en el mes de mayo. Para culminar con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se cerró el programa con una ceremonia en el Centro de Eventos Municipal, contando con la presencia de las autoridades locales encabezadas por la primera autoridad, junto a los concejales Cofré y Quesada, los directivos municipales de la Oficina del Adulto Mayor, Oficina de la Mujer y Administración Municipal. Se destacó y valoró el desempeño de tres ciudadanas que cumplen funciones en el área comunitaria, por su constante participación en el desarrollo y progreso de la comuna. Estas son la señora Gloria Oces Beltrán, funcionaria del Hospital de Santa Bárbara, Marta Elos Bascur, dirigente vecinal del Comité La Familia, y la presidenta de la Junta de Vecinos de Quilla y Leo, Juana Mellado Carrasco, siendo acompañadas en este homenaje por sus familiares y amigos más directos. Fue el alcalde Daniel Salamanca Pérez, quien en su intervención resaltó las cualidades y virtudes de las homenajeadas, por el rol que cumplen en sus sectores y por esa vocación de servicio hacia los demás. Es por ello que las hace merecedoras de este reconocimiento público ante sus pares.